Las semillas son vida. Son la herencia milenaria de nuestros antepasados y nuestro patrimonio cultural alimentario. Sin embargo, esos valiosos tesoros ahora se encuentran frente a una encrucijada. En 1997, México firmó el Acta de la UPOP 78, en la que se privilegia el derecho de los agricultores a usar e intercambiar sus semillas, con lo que se favorece la diversidad genética. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOP, es un acuerdo multilateral que ha sido adoptado por 37 países y que determina normas comunes para el reconocimiento y la protección de la propiedad de variedades vegetales. Sin embargo, tras la firma del T-MEC, se establece que México debe adherirse obligatoriamente a la UPOP 91 en un periodo no mayor de cuatro años, lo que propicia que empresas transnacionales como Bayer, Dupont, Cargill, entre otras, se apropien de la diversidad genética del país al otorgarles la patente de semillas tradicionales que resguardan riqueza genética milenaria. Al firmar el convenio UPOP 91, México tendría que modificar la Ley Federal de Variedades Vegetales, y los campesinos estarían obligados a comprarles las semillas a esas grandes empresas extranjeras que dominan el mercado, por lo que la soberanía alimentaria, las semillas autóctonas y la cosmovisión de los pueblos estarían en peligro de perderse. En este momento comienza esta defensa trascendental de nuestros orígenes, de nuestra herencia, que los tesoros de México se protejan y que nunca más los gobiernos entregados al extranjero vuelvan a amenazar con políticas antipopulares el patrimonio de los pueblos. Ante este escenario, los productores se enfrentarían a una nueva cultura de la producción que los haría más dependientes de las multinacionales, se pondría en riesgo la economía rural y permitiría la entrada de transgénicos que amenazan con contaminar y extinguir a las semillas nativas. Tenemos que recuperar nuestra diversidad e ir desechando una tecnología obsoleta como es las tecnologías de modificación transgénica, los impulsores genéticos y los CRISPs o los nuevos nombres que quieran inventar para tecnologías que han sido desechadas ya en muchos otros países y que nos vienen a vender en México como tecnologías de innovación. Por ello, la Cámara Alta defendió al campo mexicano, se rechazó la modificación a la Ley Federal de Variedades Vegetales y se puso el interés del pueblo de México por encima de cualquier compromiso global, teniendo muy en claro que al patentar semillas, se abre la puerta a la apropiación de la vida misma.